Hola, muy buenos días. Hoy estamos con un programa muy especial de Café Turismo. Estamos con la invitada, la profesora y directora de turismo, Yamila Tepz. Es su cumpleaños. La verdad que muy bien, muy halagada, contenta, feliz, porque hoy he llegado y he tenido una sorpresa espectacular. Pensé que entraron ladrones a Cristo. Casi la frota que me partió. Pero la verdad que en este momento es realmente una gracia al alma y en estos tiempos que no son tan buenos. Para el turismo es excelente. Así que ya les vamos a contar todo lo que hemos venido proyectando. Y bueno, agradecerle a todo el equipo de turismo porque hoy, si bien estamos trabajando por Mufa, muchas chicas se han acercado ahí muy temprano a preparar algo tan lindo, un recibimiento tan lindo y en el día de mi cumpleaños. Que cumplo nada más ni nada menos que cinco años más de medio cinto. Bien, saqué la costa, chico. Bien, bueno, ¿qué queremos saber? Queremos conocer a Yamila. ¿Quién es Yamila? Contanos de tus inicios. Queremos saber de dónde naciste, si necesitas acá en otra cosa, saber en realidad que no, pero bueno, contanos. Bueno, a ver. Yo nací en 11 de junio de 1966, en la primera capital histórica de la provincia, de Chachamal. Un día de mucha nieve, se ve un mundo a más, dice que tenían que abrir la puerta con la pala, sacar la nieve. Así que tiempos que eran muy duros con el tema del clima en esa zona. Y bueno, nací allí en Chachamal, como en ese tiempo para registrar, había que esperar, ir de un lugar a otro. Bueno, mi papá estaba en el Chachamal y me registró días después y, bueno, me registraron como que había nacido en la salada. Y la salada es ahí, cerquita de Chachamal, así que me dio punto de ser la salada, pero en realidad nací en Chachamal. Y bueno, fui a la escuela de frontera número 3, una de las primeras escuelas de Chachamal, si hay quienes conocen Chachamal, es la escuela que está frente a la plaza Sarmiento. Bueno, con una compañera acá que me dice, sí, sí, Moni, porque Moni es de Chachamal y seguramente fue a la escuela de frontera número 3. Así que hice mis estudios primarios, luego el secundario, luego viajé a Chachamal y bueno, ¿cómo llego a Chachamal? Llego a Chachamal porque... ¿Qué edad que tenían más o menos? Oh, la verdad que no me acuerdo, pero como... No hay monedas. Llego a Chachamal porque me caso con un petrolero en la época del auge del petróleo, a ver... Muy interesante. Un hecho trascendental en esa época fue el incendio de uno de los pozos del Pino Morado, así que en esa época Chachamal se había llenado de petroleros muy lindos, así que bueno, muchas chicas de Chachamal se casaron con petróleo, y yo fui a eso. Así que me vengo a mostrar a mi hija, comienzan, bueno, nacen mis hijos y me quedo aquí en el tronco. Pero bueno, cuando pasaba por la ruta, yo decía que nunca iba a vivir en el tronco. ¿Viste? No, 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 no. Nunca lo que decía nunca. Pero bueno, me vengo a vivir en el tronco y comencé a trabajar muchos años después como docente aquí en el tronco, porque, bueno, primero porque mis hijos eran muy chiquitos, así que cuando crecí, me comienzo a trabajar. He trabajado en casi todas las escuelas, trabajé en la cárcel también. Montanos antes la experiencia como docente. ¿Por qué te destacás? ¿Qué decís vos qué fue la infronta que tenías a la hora de enseñar? Llevaba muchísimos años. Así es. Por ahí esto de ser germiana me ha traído por ahí algunas grandes alegrías y grandes insabores también, porque siempre queriendo innovar, queriendo ser como turismo, de enero a enero siempre el primero, tratar de hacer cosas locas, pintar los salones, salir con los chicos, plantar un tronco de atardecimiento. Salíamos a hacer de una finición en la patria, sentada en el piso, al aire libre, hacíamos, bueno, cosas locas. La verdad que el hino, una experiencia espectacular, de la cual me encanta. Pero bueno, ya, volví, ya que no te he hecho partido del fútbol. No, no creo, no te creas. Así que hacíamos competencias, partido del fútbol, invitábamos a todos los repasadores, que más de uno de los chicos se enterará que yo pedía en la biblioteca las copas que se habían ganado años antes del fútbol, y esa es la copa que ganábamos en esos campeonatos que hacíamos semanales. Así que obviamente siempre lo transmitíamos cuando llegó el teléfono, y se la ganaba siempre se... Era mía, corrupta la... Bueno, nosotros ganábamos competencias, Así que la verdad es que el hino que para ellos es que no había estado competitivo en los chicos, pero era la motivación de este momento, de los niños de los niños. Encontrarte en la casa ahora, y con chicos que han sido alumnos y que ya tienen su familia, que son profesionales, que están tan... Por ejemplo, de que hoy me llevo en el Pai, una de mis alumnas de abogada, así que hermoso, y bueno, algunas que se han ido... Aparte, lo lindo de esto de que rompas una estructura, yo creo que estaría buenísimo que el cliente esté escuchando, y cuando se repite... ...lo que es turismo, lo que es todo, la forma en que lo decís, lo hacés, es cuando vos motivás al otro. Si vos lo tenés cautivo en un aula, es muy difícil que el chico quiera aprender. Bueno, digamos, yo soy como... ...una línea, ¿no? Y en este caso una docente que yo tuve que ir maestra de maestras, Silvina Nieto, la tuvimos en la radio, ¿verdad? Sí, la tuvimos en la radio, y ahora la vamos a tener en Café Turismo seguramente, porque la verdad que ella es maestra de maestras. Y bueno, ella nos llevó a conocer la pedagogía de Freire, de Pablo Freire. Y Pablo Freire, el cuento que decía que la educación es praxis, es reflexión y es acción del hombre para transformarlo. Entonces, en la medida en que nosotros leemos las herramientas, la confianza, y que valoramos... ... ¿Cómo te fue la cárcel nueva? Así que, es más, es más, es más, más que con mis alumnos. Me llamó la atención muchas veces, pero bueno, igual. Las reglas están parando. El budismo oculto ese, cuando cerran la puerta del aula. ¿Cómo te fue la cárcel nueva? En la cárcel trabajamos con otra docente, Eva Hernández. ¿Qué edad tenías más o menos cuando... ¿Cómo? También, no sé, ni me acuerdo, pero hace muchos años, como 15 años. Cuando recién inicia, nosotros en la cárcel, con Eva, que era la otra docente que estaba en la cárcel, trabajábamos adentro de los pabellones, no había escuela en la cárcel. Y a partir de ahí, se inicia el CEPI. Nosotros contribuimos con esta profesora Eva Hernández en las reuniones donde se estaban conformando lo que es hoy en CEPI. No había escuela de la cárcel, no existía la escuela de la cárcel 22, que es la que está en la junta. Cuando yo me voy, y ya me inauguraron y bueno, estuve participando también los 10 meses. Pero era... Ir a la 14, donde estaban los pabellones, eran números, era planta alta, planta baja, pabellones 30. ¿Tendiste miedo alguna vez? ¿O era más la intriga de... Bueno, el primer día, el primer día, porque... el primer día llegó, yo creí que iba a dar clases, ¿no? que no estamos hablando de mierda de clases. Y no fue así. O sea, que me llevaron hasta la celda, a uno de los pabellones, entré con el policía, que antes no eran celadores, como ahora, eran policías, entramos a la reja, y había una mesa en el medio del lugar, y después vi que el policía cerró los caminados, todo me dejó adentro, sola, así que... Y yo estaba ahí, y los muchachos que estaban ahí, no saludaban nada. Y, bueno, hasta que comenzamos este, como... un diálogo con los muchachos, era mi trabajo, así que... Y, bueno, después... ¡Ay, sos charlatana, así que yo me orgullo de que dos segundos ya... Enseguida ya hicimos... Hiciste amigos. Hicimos amigos, y bueno, la verdad que... que fue una experiencia muy linda, muy linda, porque uno ve que... otras cosas, nosotros logramos hacer... Bueno, estas cosas locas que siempre se nos ocurren, hicimos una exposición aquí, donde hoy es turista, era cultura antes, era la sala de Enrique Muñoz, y en el gobierno de Benítez, por el Centro de la Organización, en más de nueve años, en el gobierno de Benítez, pedimos la Casa de la Cultura para poder traer unos escritos que eran... que eran... era un... un proyecto literario que habíamos hecho, que no recuerdo cómo se llamaba, pero tengo... tengo todas estas producciones, digo, más de trescientas producciones de los presos, donde ellos contaban sus historias, y obviamente lo firmaban anónimo, en un fondo, seudónimo, y logramos con Eva hacer todo ese trabajo también, lo expusimos aquí, en la Casa de la Cultura, en una exposición bastante importante, y bueno, nos... quisimos evitar todas esas producciones, porque eran historias de vida, muchos me contaron en su historia cómo habían llegado a la cárcel, cómo veían la familia, cuántas tristezas, ¿no? Y con seudónimos que podían ellos que escribir muchas cosas de muy lindas, y las tengo, las tengo, y tengo muchas fotografías, después fue el primer cumpleaños, cumpleaños no, día del niño en la cárcel también hicimos, los presos se dijeron el payaso, que eso lo rechazará a Amadeo Carrizo, que en ese entonces era muy jovencito, llegaba acá y trabajaba en una barra y no recuerdo cuál, nos hizo una nota, y justamente hace muy poco tiempo le traje las fotos para que las vean y me mandé algunas fotos que teníamos con los muchachos, y muchos de ellos hoy y no están, pero bueno, fue una experiencia muy linda, y bueno, que los presos pudieran festejar el día de la niña en la cárcel, por ahí, algunos estaban en el coma, y uno que tenía el permiso, policía, el provincial, bueno, uno lo aceptaron y estas cosas locas que adornamos, el pabellón, hicimos chocolate, hicimos juegos, carrera de embolsado, todo eso con los presos y nos vimos, así que, la verdad que fue una experiencia, no me quería ir de la cárcel, pero bueno, me imagino, yo era fan, fan, así que uno no ve el quinto donde está ahí, así, adentro, trabajando, trabajando, y bueno, la verdad que en el carácter, están organizados, como te dije, de género, como son de género, y son unas cosas locas, locas, en cuanto a los proyectos que se llevó a los de ahí. Y esto también te ha llevado a trabajar en innumerables sectores, distintas áreas, inclusive en provincia, ¿verdad? En provincia también, el doctor Jorge Tobárez me convocó para que trabajara en provincia, y me fui a trabajar como director de la provincia de Bechas, también, después de la cárcel, y bueno, allí conocí toda la provincia, todos los lugares de la provincia, porque Bechas se dirigía a cargos delito a llevar esto. Y bueno, tengo una historia con Bechas, porque fue después de la cárcel, lo recuerdo, porque en una oportunidad se me pierde, de la camioneta, que tenía en ese tiempo, chocando frente a la madre de la mamá, vamos a ponerle comillas a pierde, no, no lo veo, pero bueno, me rompió el libro de la camioneta, en el lado, que también lo participé, y me saca a la madre de la mamá, en ese maletín, yo tenía los cheques de toda la maletín, de la bucha, para integrar a Bechas. Así que, pierdo ese maletín, bueno, me vuelvo loca, voy a cerrar la violencia, busco por todos lados, y llamo la radio, y a todas las radios, pidiendo que necesitaban que me devuelvan un maletín, de todas maneras, los cheques iban a estar denunciados, y qué sé yo, pero bueno, perdí, no solo los cheques, sino todas las dependencias personales, comunicación, que era muy valiosa, y era de la provincia, ¿no? Y, bueno, me llamo un portugués, un teléfono anónimo, yo que no contesta anónimo, proceder con el teléfono, me llamo un portugués, ¿cómo irá alguien? Me dice que él vaya a la iglesia, a la iglesia, a los pastores, en el barrio de Encarla, y que vaya a la puerta de la iglesia, a las diez de la noche, que estaba en la iglesia. Esto no es feliz. Eso es original. No es todo de feliz. Bueno, fui a usar en la iglesia, así estaba, estaba todo, no faltaba absolutamente nada, y esa persona me dijo, si no es necesario, no salida. En esa comunidad, andaba a vos, nunca, hubiese desaparecido. ¿Quién viera? No, no salió. Así que la verdad que ha tenido grandes satisfacciones y todo. Y eso también muestra la clase de personas que sos, porque yo creo que si hubiera un poco me hubiese ido juzgando o señalando, no hubieses tenido lo que hoy, de hoy, te siguen saludando, los que, bueno, tuvieron la suerte de salir, y bueno, los antiguos estudiantes también. Siempre se recuerdan con mucho cariño y eso no se puede fingir. Y eso no, esa es la esencia de cada uno de los temas y el exceso en un proceso. La verdad es que no es que no es que no, un análisis de mi vida ha sido felicidad. ¿Cómo otras cosas? ¿Pero qué? Bueno, ahora para que se recomponga, vamos a, bueno, no se te va a recomponer más o menos peor, pero le preparamos un videíto con mucho amor. Acá el turismo lo queremos muchísimo. Yo vengo a trabajar encantada todos los días porque sé que la voy a ver y voy a tener muy buenas energías y vamos a charlar desde proyectos hasta la vida misma. Es una gran compañera, una gran persona y un gran referente. Así que, bueno, mi compa va a apagar la luz y, bueno, vamos a proyectar. La verdad es que si bien acá estamos nos podemos dar una fotografía atrás. Un equipo es un equipazo. Por eso, brillan. Y en ellas no se puede. No se puede. Por eso, de enero a enero siempre se puede. No 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 se puede. ¡Gracias! ¿Qué sentís cuando no? ¿Te imaginabas que iba a ser así en turismo cuando viniste? La verdad es que no, no, y la verdad es que nos sorprendió la pandemia porque teníamos otros proyectos muy interesantes. Hoy somos innovadores. Somos innovadores en todo. Se aprofito, vamos a continuar con este programa de radio. Por la pandemia, hemos estado planeando un tiempo, pero si continuamos con Café Turismo y Café Turismo se expande ya a estos programas por instalar también con personajes a nivel nacional y mundial. Exactamente. ¿Y pensabas que sigan poder? ¿Estuviste miedo en algún momento cuando de pronto nos agarró la pandemia y quedamos como, bueno, ¿qué hacemos? La verdad es que yo, el año pasado, es lo que hablábamos en los últimos años, el año pasado de pandemia, para mí fue un año tan feliz y yo tenía muy experiencia que trabajar. De hecho, con varios de los compañeros, esos días de nieve, teníamos que correr con pala en la nieve para poder sacar los autos y venir. Pero nosotros veníamos felices porque proyectábamos cosas. Y la verdad es que cuando uno se siente bien trabajando, se siente a gusto con la gente que trabaja, es la felicidad. No importa lo que pasa, no importa lo que pasa en el afuera. Yo creo que eso ha hecho de que… En realidad, aquellos que se conversaban, tuvieron la oportunidad de poder quedarse en la casa. Sí, 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 así es. Un equipo muy humano donde todos nos facilitamos y estamos muy bien. La verdad que no es fácil encontrar sectores donde realmente seamos unidos. Nosotros para todos vamos. Exactamente. Nunca hablaste de otra manera. Siempre somos todos. Tenemos distintos roles, pero a la hora de hacer, todo es fácil. Y acá te tenemos un regalito, entre otras cosas, que vamos a compartir después con un rico desayuno. Con café. Con café, obviamente. Vamos acá a recordar, me pide Franja Blanca. Le agradecemos muchísimo a Isabel, es la que nos esponsorea. Sí, ya nos tenemos de pozo. Así que bueno, ahí viene mi compañera. Que no, esperemos. ¡Ay! ¡Qué chanquitos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Así que bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Yami, por contarnos tu historia y esperamos que sigas creciendo acá en turismo y en el mundo. Muchas gracias, muchas gracias chicas, gracias. Me van a hacer llorar. Gracias, voy a ponerlas de imputación. No, no, todavía no, pero por protocolo la como va a poder así ir mejor. Ah, bien, bien. Pedí los deseos, Isabel. Los deseos, ay, yo estoy un poco ambiciosa. Todos los deseos. Bueno, todos los deseos.